Inició un proceso para determinar quién tiene la autoridad legítima del Banco Central en Venezuela antes de decidir sobre una demanda para obligar al Banco de Inglaterra a vender parte del oro venezolano que está en sus bóvedas. ¿Cómo van a determinar quién es el legítimo dueño si se sigue avalando con elecciones a los tiranos? Más allá de eso, para todo lo demás, está la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, a través de la ONU, el chavismo a través de la ONU, el PNUD, será la decisión ceremonia que tenga que tomar para que tenga que tomar para poder dar recurso a qué se hace con ese dinero. Entonces, para eso está la ONU, para eso está Guterres, para eso está la Asamblea General de la ONU, para eso está todo lo demás. Son nada más que 31 toneladas de oro que están inmovilizadas ahí. Bueno, eso viene a ser sencillo para los que se han robado aquí. Sí, claro, seguro. Pero también esas 31 toneladas por ahora están allí quietitas. Por ahora ya están allí quietitas, ¿no? Pero entonces, mira, ¿qué queda? Queda esto cuando tú tienes ya una línea en la opinión pública que te dice que hay que levantar las sanciones por el asunto del COVID. Entonces, para más viene Venezuela, viene el chavismo, dándosela de magnánimo y dice, ni me importan tus sanciones, lo que yo quiero es que me dejes el oro y no ni siquiera me lo dejes a mí, sino dáselo a la ONU y la ONU que solucione, compre las medicinas. Entonces, cuando tú tienes esa matriz sembrada en la opinión pública, tienes a una gran cantidad de personas pensando que eso es lo correcto, que a las tiranías hay que seguirles dando aire. Y viene una de estas tiranías y te dice, ni siquiera te estoy pidiendo dinero prestado, lo que quiero es lo mío, directo para el pueblo. ¿Qué es lo que consigues? El aplauso de una población global que le encanta creer desmejada y que una cantidad de medios le encanta decirle a la gente que eso es lo correcto. Por supuesto, tú vas a tener ese tipo de reacciones. Tiene que ver mucho con la misma situación con lo que está sucediendo hoy entre Trump y Twitter. Oh, sí. Esta orden, este decreto, esta decisión ejecutiva que emitió hoy el presidente Trump viene a obligar a que se abran las puertas a la libertad. Pero ten la absoluta seguridad que el mundo progresista va a decir que es una orden tiránica y dictatorial. Ya lo dijeron. Claro, porque es natural. Tú no tienes que sacar otro tipo de cuentas en ese sentido. Entonces, sabiendo que eso es lo que maneja la opinión pública, ese será el discurso y por allá debería reventar la decisión salomónica de que se va a hacer con el otro que está en el Banco de Londres. Yo, con el caso Trump, desde que tengo memoria, jamás escuché que a un presidente se le dijeran tantas barbaridades juntas y dicen después que no hay libertad aquí. Mira, Jenny, esto es impresionante, ¿no? Esto es impresionante porque nosotros lo hablamos también y le pusimos todo el término, ¿no? Lo que pasa es que el occidental no termina de entender. Hay una guerra multidimensional contra occidente. Y, señores, es Trump solito. Cuenta algo con Bolsonaro. Cuenta quizá algo con Obran, con el pensamiento de jazz. Y cuenta con algunas voces. Y cuenta con, sobre todo cuenta con algo muy importante que tampoco están entendiendo los progresos de los Estados Unidos ni están entendiendo mucha gente en el mundo. Trump cuenta con la América profunda. Si algún hombre ha logrado esa conexión histórica increíble, muy superior a Reagan, muy superior a muchos, ha sido Donald Trump. Es impresionante. Y entonces, al contar con esa América profunda, ahí es en donde tenemos escudo y espada en esta guerra que se le está haciendo a Occidente. Yo estoy abriendo demasiado frente porque estoy abriendo un frente con Venezuela, uno con los kirchneristas en Argentina y otro con los anti-Trump. No por ser anti-Trump, sino por decir mentiras. Porque si alguien hace algo bueno, sea del partido que sea, yo no me voy a poner en contra. Pero cuando se está mintiendo descaradamente, hay un pastor americano que vive atacando a Trump de una manera muy soez. Entonces yo le pregunté si él realmente era pastor. Obviamente no me contestó, pero me contestaron otras personas diciendo que este pastor lo que está tratando es de crear algo que lleve a una guerra, que hay que sacarlo por las armas. ¿Dónde se vio eso en Estados Unidos? Jamás. Se está calentando una serie de cosas realmente delicadas. Y ese asunto tan delicado es realmente preocupante. Y volvemos al asunto multidimensional. Estamos próximos a una nueva oleada del virus chino, que no dudo que pegue con muchísima fuerza en los Estados Unidos, y viene con una carga estrictamente electoral. Es que este virus, con el presidente que hubiese estado, bueno, no sé si habría virus, eso también es para pensarlo. Pero bueno, lo que hizo Trump hasta el virus fue increíble. El desempleo hoy está por las nubes, pero es lógico, está todo cerrado. No puedo decir que sea culpa de un presidente. Hoy tenemos que cuidarnos todos. Nosotros trabajamos desde casa. El trabajo llega, pero no en el momento como hacíamos antes. Lo importante es seguir estando, pero cuidándonos, porque si viene una segunda oleada, va a ser muy, muy fuerte. Y no sé si estamos preparados. Y eso tiene una carga electoral. Y eso es lo que se busca. ¿Qué es lo que está buscando esta guerra multidimensional contra el presidente? O sea, que ese escudo y esa espada se pierda. Bien, eso está muy difícil. Hay un señor que también fue acusado por Estados Unidos de narcoterrorismo. Adele El Sabayar. Era diputado venezolano y miembro del Cártel de los Soles. Es un currículo muy amplio. Es un currículo muy amplio. Hoy los Estados Unidos ya lo especifican como terrorista, narcoterrorista, participación directa en lavado de dinero, tráfico de armas. Lo que ya hemos dicho sobre 200 veces, que es lo que hace el gobierno, simplemente que ahorita tiene una carita en este diputado, pero es parte de lo que ha hecho la estructura revolucionaria. Mira, ejemplo de él, que bueno que la justicia norteamericana esté tomándolo en cuenta de manera puntual, porque es un caso extremadamente evidente. Pero aquí ha habido de todo. Aquí tenemos un tipo que fue embajador en Brasil y México y de México fue expulsado por tráfico de armas para la guerrilla mexicana. En nombre de Chávez. Embajador puesto por Chávez. Ah, por cierto, es ídolo de oposición. Ah, está bien. Ah, está bien. Gracias.